Música 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 Chicas, amigos, enemigos, enemigas Vamos a jugar a Sonic Dash O a Sonic de correr Juegos de correr y toda la vida Sonic pues Pues eso, vamos a jugar, espero que esto no tenga derechos de autor ¿Vamos a jugar a Sonic? No sé del muñeco ¿Qué pasa, ole, ahora? Esto se paría, oye Este se lo carga todo, eh Música 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 ¿Qué pasa Sonic? Buen trabajo, claro que sí Que pasará con este personaje Con explicación de personaje Siguiente, WTF Yo tengo mi bocino Otra más, otra más Resalta, bueno Aquí ya gira, eh, ojo Y aquí ya no me enseñan las inscripciones A que se va a hacer manejando la tablet o el móvil Creo yo Qué guapo En qué se transforman nuestro pequeño 45 aros Ojo que renace Qué guapo ¿Qué guapo estoy? ¿Por qué no lo estamos pasando? Yo creo que te costeo que te morirá Porque yo no lo creo Yo creo que es en un nivel muy avanzado Igual en otra No puedo ganar citas Porque porque soy un campeón ¿De qué me transformaré ahora? 82 Aros de Wax 197 ya Venga, tú puedes renacer Y renacer Y se lo carga Hostia, me he venido en boca Tú puedes No, ha fallado Sonic No me jodas Pero esto renace Le doy a renacer No, estoy en otro video No, Sonic ¿Qué va a hacer mamón? Güey, si me pongo Sonic con Chicos, si me pongo Sonic con Hax Estaría chido, eh Quiero que me pone un superpoder Con un estilo Se pone un superpoder a Sonic Creo Guapo Imagínate con Shadow Jugar aquí Y con el que vuela con la cola Está esto Con el que vuela con la cola Te pasas el mapa Es literal No, Sonic No, Sonic Ayuda Adiós Yo jugaré con Hax Adiós Y con el que vuela 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 Gracias por ver el video.